Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenidos Vamos a dejar este tiempo en manos de Dios para que la palabra misma a través de la persona del Espíritu Santo pueda hacer algo más en nuestras vidas Amén Pues te damos gracias Padre por este momento específico que tú nos brindas que tú nos permites que tú nos estás dando a todos por igual la oportunidad de conocerte, de arrepentirnos, de crecer tú eres bueno en gran manera Dios deseamos no solamente vivir tu misericordia sino vivir esa gracia que nos sigue transformando cada día más y más para que seamos movidos también en esa misma misericordia que tú tienes con nosotros que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a través de lo que estamos estudiando estas epístolas pastorales que podamos poner por práctica lo que tú a la misma vez nos enseñas en tu bendita y santa palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Antes que se me olvide yo sé que personas que estáis siguiendo los programas mañana tenemos en radio de 10 a 11 un programa directo de lo que es la guerra espiritual la batalla espiritual que seguimos llevamos varias clases en radio y si no creo que César lo está bajando para quien lo quiera y se va repartiendo pero quien tenga la oportunidad estaremos en radio mañana a las 10 de la mañana de 10 a 11 pero vamos a seguir con lo que Pablo está enseñándonos en estas epístolas pastorales donde es algo sumamente importante para nuestros días no solamente a modo de información o enseñanza solamente sino el propósito por el cual Pablo está escribiendo estas epístolas cuando hablamos de epístolas pastorales hemos de saber que solamente se está dirigiendo a 1 y 2 de Timoteo y a Tito y estas epístolas pastorales son cartas con doctrinas bíblicas para con nuestros días dicho sea de paso dijimos que epístolas pastorales es un sobrenombre que se puso en el siglo XVIII para que pudiéramos comprender o entender separando estas epístolas a que está haciendo referencia Pablo cuando se dirige a estos dos personajes bíblicos como es Timoteo y Tito pero el domingo pasado estuvimos hablando una introducción de lo que tenía que ver con el escritor de la carta que sin lugar a duda los dos versículos la salutación ya nos los pone con bastante claridad es Pablo quien escribe el destinatario es Timoteo quien recibe la carta encontramos esa salutación encontramos no solamente al remitente quien es Pablo al destinatario quien es Timoteo sino que también hemos visto más o menos la fecha aproximada entre el 62 y 64 después de Cristo que Pablo está escribiendo esta primera carta de Pablo a Timoteo y muy posiblemente desde Macedonia cuando Pablo ha sido liberado después de estar dos años preso en Roma en una casa custodiada eso nos lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 28 versículo número 30 literalmente dice que Pablo estuvo dos años en esa casa custodiado pero es un encarcelamiento donde él tenía libertad para recibir a gente y seguir enseñando y predicando el Evangelio posteriormente después de esos dos años ya siendo escarcelado es que antes de dirigirse a Macedonia o camino a Macedonia él se detiene en Éfeso visitando una de las iglesias que ya había fundado con anterioridad y él está viendo lo que está ocurriendo en cuanto a estas doctrinas falsas y entonces vemos el encargo que deja a este joven discípulo no menos de 30 años a veces esto de lo joven lo confundimos pero la propia palabra nos hace ver que para tener cierto encargo que Pablo mismo le está comisionando a Timoteo no podría tener menos de 30 años en esos días era alguien joven pero le está dando un encargo principal para que él pudiera quedarse en Éfeso Pablo seguir de viaje a Macedonia y entre tanto que se queda en Éfeso le da un cometido ¿no? y le da una función muy importante y es que pudiera corregir lo deficiente las falsas doctrinas las falsas enseñanzas que posiblemente pastores o maestros o ancianos de dicha iglesia se habían desviado y estaban entrando en un ámbito de fábulas de mitos como lo tenemos de poner hoy tratando de poner como algo bíblico frente a la iglesia y lo único que estaba consiguiendo es que la iglesia fuese desviada más que acercándola cada día más a Cristo entonces nosotros podemos ver que en estos versículos que dijimos que son 113 versículos en estos 6 capítulos y después de haber visto esta salutación algo importante que creo que debemos de tener en mente es el propósito principal por el cual Pablo escribe esta carta y leemos en la primera carta capítulo 3 versículo número 15 y Pablo escribe aquí a Timoteo pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la de la verdad entonces si notas el apreciamiento de este propósito general por el cual Pablo deja a Timoteo aquí en Éfeso no es para que Timoteo aprendiese un poco mejor cómo se puede vivir afuera de la iglesia no es para que Timoteo pudiera poner en práctica las enseñanzas que Pablo previamente le estaba enseñando sin lugar a duda pero pudiera enseñar lo correcto lo bíblico a quienes estaban dentro de la iglesia pero para que supieran cómo conducirse de manera que la conducta de tales cristianos dentro de la iglesia fuese de honra para Dios dicho sea de paso dijimos que el nombre de Timoteo alguien se acuerda que significa uno que honra a Dios es es digno de recordar porque en definitiva nosotros debemos de esos Timoteos espirituales hombres que queremos honrar a Dios pero en el contexto vemos que este nombre va muy vinculado a una honra que debe de ser llevada a cabo por una doctrina limpia si hay algo que hoy en nuestros días vemos con bastante claridad es las falsas enseñanzas las herejías y este tipo de cosas que yo no quiero saber no me interesa bueno todo cabe todo está dentro de lo que nos enseña la Biblia ya hablaba con un hermano de años en Cristo de una pregunta que me hacía sobre la opinión sobre cierta cosa de una religión y demás pero terminamos hablando de que cuando nosotros aceptamos cuando nosotros no tenemos un entendimiento una comprensión bíblica correcta como la propia palabra nos enseña y concluimos débilmente que cualquier cosa puede sustituir a Dios o cualquier religión entonces no solamente tenemos un problema con un ideal o con un pensamiento sino que es un eslabón de una cadena que hay en nuestras vidas seguramente otras cosas ya estamos siendo errados para concluir que puede valer o que es lo que tiene de malo si también habla de Jesús si también nos está hablando de Dios en alguna manera lo que Pablo está escribiendo aquí a Timoteo también tiene que ver con este pensamiento porque estos supuestos pastores de lo cual se hace alusión veremos en el capítulo número uno los versículos finales del capítulo número uno muy posiblemente Menero y Alejandro o estos ancianos fueron desviados fueron confundidos naufragaron en cuanto a la fe y lo que ellos aportaron a la iglesia no fue de provecho cuando Pablo está viendo esto con un celo santo Pablo no sigue su viaje nada más después de estar dos años preso a descansar en Macedonia no Pablo vuelve a recorrer las iglesias que él había fundado y a ver cómo estaban en cuanto a la salud espiritual cómo se encontraban dentro de la iglesia pero cuando Pablo está viendo lo que está ocurriendo en Éfeso entonces a Pablo le preocupa y Pablo no deja simplemente las cosas como están sino que vemos al apóstol Pablo que continúa con algo impetuoso para con Timoteo y es quédate aquí y empieza a tratar las cosas como tienen que ser tratadas así que vimos el saludo que son los versículos uno y dos y estamos dentro de este segundo punto que vamos a tratar de seguir en esta mañana para no detenernos mucho en lo que ya vimos el domingo pasado y porque también esto va va en radio va en YouTube y estoy un poco limitado aunque siempre hay un extra que por gracia siempre me permiten pero sé que el extra a veces es muy estrado no sé si se siente esa palabra pero debo de frenar un poco el tiempo así que vamos directamente a lo que queremos estudiar para que también la edición de los programas puedan más o menos ocupar esa hora de predicación o de enseñanza pero estamos ahora en el segundo punto ya hemos visto los saludos o esa salutación los versículos número uno versículo número dos donde dice que Pablo es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza a Timoteo y algo que vimos y que la Biblia destaca de manera categórica es que es verdadero hijo en la en la fe algo muy importante en nuestros días ser verdaderos auténticos íntegros sin división como se nos dijo en la convención completos dice ya Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor este es el primer punto del desglose o del bosquejo analítico que nosotros vamos a estar estudiando en estos 113 versículos en estos 6 capítulos este primer punto el segundo punto del cual iniciaremos en esta mañana tiene que ver con unas instrucciones con relación a lo que es la falsa doctrina y ahora vamos a abarcar desde el versículo número 3 al versículo número 20 del capítulo número 1 pero esto lo vamos a ver en 3 apartados y el primer apartado tiene que ver con los versículos del 3 al 11 donde enfáticamente Pablo está tratando con lo que es la falsa doctrina en Éfeso versículo 12 al 17 veremos la verdadera doctrina del apóstol Pablo y los versículos restantes del 18 al 20 veremos la exhortación que Pablo está dando a Timoteo donde culminaremos el capítulo número 1 pero vamos a tomar lectura en su contexto y vamos cuanto menos poder exponer el versículo número 3 y número 4 no creo que nos dé tiempo para más pero bien Pablo dice como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entiende lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y reverdes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del dios bendito que me ha sido encomendado doy gracias a cristo jesús nuestro señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hagan en cristo jesús palabra fiel y digna de ser afectada por todos cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero sin embargo por esto hallé misericordia para que en mí como el primero jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto al rey eterno inmortal invisible único dios a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén esta comisión te confío hijo timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales están y meneo y alejandro a quienes he entregado a satanás para que aprendan a no a no blasfemar porque leer este pasaje desde el versículo número 3 al 20 que en verdad tiene que ver con todo el contenido de lo que estamos tratando de ver en tres puntos porque es bueno que tengamos en mente lo que vamos a estudiar a modo personal y un consejo que creo que es bueno que lo pudieras tomar que si vamos a estudiar esta carta métete en ella estudiala o léela cuanto menos tiene que familiarizarte o debemos de familiarizarnos cada quien de nosotros en estos 113 versículos se nos será más fácil y el mismo Espíritu Santo nos traerá un entendimiento más fresco algo que nosotros vamos a recordar con más facilidad en el mismo contexto histórico de estos seis capítulos así que esto siempre será algo bueno si es que vamos a estudiar esta carta como si Dios permite lo vamos a seguir haciendo en cada domingo pero en este segundo punto del cual nos encontramos en los versículos del 3 al 20 encontramos el primer punto de lo que es la falsa doctrina en Efeso esto es lo que Pablo está destacando aquí los versículos del 3 al 11 específicamente está tratando con lo erróneo con lo falso con lo engañoso con lo que estaba contagiando espiritualmente de manera mala y fea a la propia iglesia en Efeso así que nosotros una vez que hemos visto y leído este pasaje debemos de seguir hacia adelante ya nos hemos situado un poco en el contexto como Pablo después de estar custodiado en una casa en Roma por dos años dirigiéndose a Mafedonia ve lo que está ocurriendo en Efeso y es el motivo por el cual el versículo 3 nos enseña que ruega a Timoteo que se quede en Efeso no sé pero Pablo tenía prioridades y si hay algo que a mí me gusta ver cuando cuando leo este texto o este pasaje hemos leído es que uno pudiera haber visto inclusive uno pudiera haber dado por sentado como algo normal que después de estar dos años encarcelado lo más normal es que él decida dirigir su vida hacia donde quería es Macedonia y no empezar con los problemas de la iglesia con las visitas las iglesias cada quien ayer hablaba con un hermano de una iglesia grande aquí también de Las Palmas y un pastor y prácticamente vivimos problemas en todas las iglesias y siempre lo habrá y eso es algo que nos acompaña porque entre medio de la iglesia no solamente hay personas inconversas sino también hay niños en Cristo esto es una serie de clase que hemos estado hablando con anterioridad pero después de dos años encarcelado la prioridad más grande para Pablo es detenerse en Efeso es detenerse en aquello que él mismo ya había plantado ya había fundado es ver cómo se encuentran los hermanos si tú y yo después de dos años estando en una prisión se te da una oportunidad para ir a descansar un tiempo en algún lugar o estar un poco desconectado con los problemas eclesiásticos ¿qué es lo que haríamos? algunos de nosotros iríamos ¿dónde? a descansar un poco ¿verdad? porque por dos años he estado privado de libertad aunque he tenido un ministerio de seguir enseñando la palabra de Dios así que merezco un poco de descanso no es lo que vemos en Timoteo perdón en Pablo no Pablo está siendo consciente de lo que está ocurriendo en esta iglesia e inmediatamente ruega a Timoteo quédate aquí yo voy a seguir a Macedonia seguiré viendo iglesias de las cuales hemos estado con anterioridad en ella pero el motivo por el cual quiero que te quedes aquí en Éfeso Timoteo es que lo que se está enseñando no es bíblico por eso particularmente creo que ahí está hablando de pastores ancianos no cualquiera estaba enseñando las iglesias y de hecho vamos a ver luego los requisitos de quienes estaban dirigiendo una iglesia antes se nos dijo el caso de Judas ¿no? y ninguno estamos exento de desviarnos es tan fácil salirnos del camino esto es lo que invadía la mente de Pablo del texto que se nos dijo antes Pablo tenía este temor grandioso en su propia vida que ocurriera lo mismo que ocurrió en el Edén que la serpiente con su astucia no solamente engañó a Eva sino que también engañara a la propia iglesia de Corinto con un fin aparentemente no tan gravoso y es desviar solamente un poco de la sincera devoción a Cristo las vidas de los cristianos en Corinto es un poco pero este poco es muy peligroso y esto es lo que Pablo está viendo en Efeso él está viendo esta gran amenaza no solamente como algo de hombre sino que él está viendo lo que hay tras todo ello y entonces pone cartas en el asunto y cuenta con un joven llamado Timoteo y con un hombre que había se instruido por el mismo apóstol Pablo un hombre que había tenido enseñanza por su propia madre quien era judía también junto con su abuela su padre era griego lo hemos visto posiblemente eran de listra pero tanto su madre como su abuela Loida y su madre Unife habían transmitido las enseñanzas del evangelio esto es algo que nosotros podemos ver en la segunda carta de Pablo a Timoteo en capítulo número 3 versículo número 14 al versículo número 16 no vamos a detenernos ahí tampoco ahora se nos va el tiempo pero muy posiblemente lo que más crédito tiene es que el apóstol Pablo había sido el padre espiritual de Timoteo en cuanto a esa conversión madurez enseñanza legado pero es el mismo Pablo quien estaba delegando a Timoteo hacer algo más que un pastor lo que aquí está hablando del apóstol Pablo delegando a Timoteo a que se encargara por encima de quienes estaban pastoreando esta iglesia o sea que él corrigiese a quienes estaban enseñando en un púlpito lo que no estaba dentro de la palabra de Dios no es un asunto liviano no es poca cosa lo que Timoteo tenía por delante pero también vemos a un hombre o un joven con decisiones firmes sabiendo que había que atenderlo y a la misma vez vemos como pone cartas en el asunto ahora la pregunta que me gustaría antes de ir con esta exposición del versículo número 3 es la siguiente esto era algo nuevo para Pablo lo que estaba ocurriendo en Éfeso lo que Pablo cuando va de camino a Macedonia se encuentra que está ocurriendo dentro de la iglesia para Pablo era algo que le asombrara era algo novedoso tú crees que esto pilló a Pablo por sorpresa Pablo había advertido sobre lo que hoy iba a ocurrir en Éfeso y podemos verlo en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo número 20 mira como nos enseña el registro aquí de Lucas quien escribe el libro de los hechos Pablo Pablo reúne a los ancianos pastores de Éfeso en Mileto y antes de despedirse de ellos les da algunas cosas muy específicas y entre ellas le está dando algo que iba a acontecer el temor que nuevamente invadía en la vida de Pablo lo porvenir para los hombres de Dios lo porvenir en cuanto al mundo la sociedad la creencia las batallas no tienen buena expectativa porque el hombre de Dios ve que estamos en una guerra continua hay una amenaza continua en nuestras vidas y entendemos y creemos y sabemos por lo que la vida nos enseña que hay un enemigo constante quien trata de apartarnos de que caigamos de que abandonemos de que naufraguemos en cuanto a la fe y es el mismo diablo y que la única manera de poder resistir es estando firmes en la fe estando sumisos y sujetos a lo que Dios nos enseña en su palabra son días críticos sin lugar a dudar vamos a ver como muchos naufragan abandonan apostatan porque no estarán dispuestos a pagar el precio en sus propias vidas para seguir a Cristo la Biblia es clara y contundente cuando nos habla de un seguimiento a Jesucristo en cuanto a nuestras vidas y si hay tres cosas imperantes que Jesús deja bien claro en los evangelios lo primero que tiene que ver es que cualquiera pues que quiera seguirme o que quiera ser mi discípulo lo primero que habla es debe de negarse a sí mismo debe de morir a ese trono suyo debe de negar su señorío posteriormente dice debe de tomar su cruz cada día es una cruz que nos identifica con Cristo y una cruz nos habla de muerte pero dice que es todos los días así que cuando algo acontece a tu vida y a mi vida que no nos gusta no debemos sorprendernos siempre y cuando tenga que ver por la causa de Cristo y entonces ven y sígueme quienes tratan de seguir a Cristo sin tomar la cruz cada día lo único que están mostrando es que todavía no se han negado a sí mismos y ellos son sus propios dioses sus propios señores Pablo tiene esto en mente y lo que está aquí recordándonos es en su mente él tenía dado por sentado pudiéramos decir que lo que está viendo en Éfeso era algo de lo que había hablado con anterioridad dice en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo número 20 versículo del 28 al 32 ya despidiéndose aquí de los ancianos o pastores de Éfeso los reúnen Mileto y les dijo algo muy importante de lo que acontecería en Éfeso donde va camino a Macedonia con Timoteo y ve que se está cumpliendo esto y mira como él había dicho con anterioridad versículo número 28 poned cuidado de vosotros y de toda la grecia en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos tores ancianos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas este es el problema en Éfeso en este momento que Pablo escribe a Timoteo perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos una de las características de los falsos maestros pastores es que trata siempre de que la gente le sigan a quien a ellos la falsa doctrina cada secta cada herejía que pudiéramos exponer todas ellas marca un hombre la referencia es un hombre y aun cuando tratan de poner la Biblia como una excusa siempre encontramos que es la Biblia más libros de Elena de Guay por ejemplo o la Biblia más libro revista de la Talaya o la Biblia más libro del Mormón siempre encontraremos la Biblia más ideales en los hombres el Talmud que son 613 mandamientos de tradiciones de fábulas de mitos de historias de parábolas de rabinos judíos eso se llevó a tratar como mandamientos que tenía que imponerse dentro del pueblo judío pero no era más que un cierto tipo de debate entre el siglo 3 y el siglo número el siglo quinto esto se impuso y se escribió se registró entre Babilonia y parte de lo que es la tierra en Israel cuando nosotros vemos aquí lo que está ocurriendo y de estas genealogías del Antiguo Testamento donde ellos empezaban en cierta manera hasta filosofar argumentar pero tenía que ver con este tipo de cosas que veremos en el versículo número 4 que es lo que le está preocupando realmente aquí al apóstol Pablo entonces cuando vemos lo que está ocurriendo en Éfeso ya Pablo había profetizado con anterioridad lo que iba a ocurrir así que lo que vemos aquí en este acontecimiento del año 63 posiblemente después de Cristo imagínate como Pablo se sentiría aunque era algo triste ver esto en medio de la iglesia por otra parte vemos a un mismo apóstol Pablo que diría Señor tú siempre eres fiel tú no fallas tú eres un Dios que nos advierte tú eres un Dios que nos está siempre alertando de lo por venir nos está hablando con claridad y con amor lo que está por venir en cada quien de nosotros esto hacía la misma vez que tenía tristeza el mismo apóstol Pablo por lo que veía a la misma vez una fe cada vez más fortalecida porque lo que el Espíritu Santo le había dicho en el momento en el cual dirige estas palabras aquí en Mileto a los ancianos de Éfeso se está cumpliendo esta advertencia era algo notoria entre medio de ellos así que nosotros vemos que no era nada nuevo para el apóstol Pablo entonces la iglesia es motivo de ataque por causa de aquellos quienes dentro de la misma iglesia tratarían de desviar de engañar a la ley de Dios una de las cosas importantes que tú y yo tenemos y no solamente como o los que seamos pastores o maestros o ejerramos algún tipo de liderazgo cada cristiano tenemos el deber cada cristiano tenemos el deber de examinar lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios y si hay algo que debemos de orar a nuestros días con mucha honestidad a Dios es que abra realmente nuestros ojos y traiga este temor reverente esta sensibilidad a lo que el Espíritu Santo sigue enseñándonos en su palabra y no creer que esto fue algo del pasado sino que esto también es para con nuestros días a nuestro presente entonces es un deber que muchos rehusan se justifican diciendo esto no es para mí esto solamente es para el pastor esto es para el que predique para el que enseña no este es nuestro deber tenemos una fe en común y esto lo hemos estudiado en la carta de Judas pero recordaremos un versículo muy importante de lo que vemos que es para toda la iglesia entonces lo primero que vemos aquí es que tenemos todos en común un gran deber y es que tenemos que defender la doctrina sana tenemos que defender lo que Dios nos ha dejado como legado a través de estos 66 libros por inspiración del Espíritu Santo permitiendo que por más de 40 autores distintos en un periodo de 15 siglos se registrara estos 66 libros que tú y yo tenemos hoy que llamamos comúnmente la Biblia que en el griego no es más que biblioteca un conjunto de 66 libros debemos conocerlo nunca vamos a poder refutar defender ningún principio bíblico a menos que primariamente conozcamos nuestras Biblias no tiene sentido por eso Pablo habla en reiteradas veces que el niño en Cristo es una persona que es llevada por doquier viento de doctrina por estratagema de hombre por artimaña de del error pero nosotros somos llamados a estudiar nuestras Biblias lo que tú y yo tenemos en nuestra Biblia lo que es el conjunto de lo que Dios nos ha dejado es un gran semillero donde es la semilla la palabra de Dios que cada vez que es expuesta que cada vez que es predicada cada vez que es anunciada es la semilla que cae en corazones distintos pero precisamente es la semilla la palabra de Dios esa simiente incorruptible la que puede traer solamente salvación al ser humano es como Pedro define la simiente incorruptible no corruptible como la de los hombres sino la simiente incorruptible la cual es la palabra de Dios así que si tenemos un deber es custodiar saber y conocer que es lo que estamos sembrando porque si el enemigo tiene un ataque de manera impetuosa contra lo que se esté predicando es porque lo que se está predicando tiene que ver con algo limpio con algo sano él no se va a preocupar por las falsedades por los engaños por sectas no no dentro de la iglesia de Dios y en cada lugar donde se predique fielmente el evangelio y es por todo el mundo tenemos una gran responsabilidad y un deber y es saber que tenemos una confrontación continua del mismo enemigo frente a lo que tú y yo estamos sembrando a través del evangelio Pablo decía en Romanos 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación esa es la simiente incorruptible siendo renacidos no de una una simiente que el hombre produce no sino de la la que el hombre no puede producir por sí mismo la que sembramos a través de la predicación la que realmente puede transformar un corazón y a la misma vez la semilla que igual aquí algunos de nosotros no han sido transformados porque se resisten que esa palabra sea sembrada en sus vidas rehúsan y sin lugar a duda te puedo asegurar con todas mis fuerzas y con la palabra de Dios tendrás un fin muy triste le dice que peor sería o peor es para el hombre que escucha del evangelio una sola vez que el que escucha muchas veces y abandona la pregunta es cuántas veces tú y yo hemos escuchado el evangelio no vamos a tener excusa ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios que le presentarás que le vamos a presentar cuáles serán nuestros argumentos delante de Dios piensa que es lo que tú pudieras argumentar si tuvieras que partir hoy con Cristo y partes sin sin él pero te tiene que presentar delante de Dios que crees tú que tendría peso por ejemplo piensa no es que no te afecte porque la verdad tenía otros pensamientos venga vale que pensamientos bueno tenía pensamiento de tener algo más cómodo tenía pensamiento de tener algo más propio algo mío algo que deseo algo que me acomode un sinfín de cosas pudiéramos poner Pablo dice en Romanos capítulo número uno que todo hombre está sin excusa delante de Dios que triste debe de ser para el hombre o la mujer que escucha el evangelio de Jesucristo las buenas de salvación y partan de esta tierra para sufrir el castigo eterno en un infierno que Jesucristo enseñó que es real que gusano dice que será en su cama y un fuego que nunca se apagará eso es lo que dice Jesús igual me miras un poco asustado pero es lo que dice Cristo como Dios mismo que él él no miente mira si el tiempo que tú y yo tenemos es un tiempo sumamente apreciado debe de serlo porque es el tiempo en el cual pueden cambiar las cosas dependiendo de lo que tú y yo hagamos con lo que estamos escuchando entonces el deber nuestro que Pablo tenía que dejó también como esta comisión también a Timoteo precisamente tenía que ver con esta apología con esta defensa con este corregir lo que estaba viendo en la iglesia los falsos maestros siempre tratan de desviar de que le sigan la doctrina bíblica siempre marcará si tú quieres saber si algo es sano o limpio será siempre algo que marque a quien a Cristo y solamente Cristo por eso cuando el hombre es salvo solamente puede ser salvo por la gracia de Dios porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia dice la palabra de Dios todas absolutamente todas y no es por obra para que el hombre se gloríe es un acto de fe de creer lo que Dios ha hecho a favor de nosotros a través de la persona de Cristo Jesús que fue hecho pecado y murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación Efesios capítulo número 2 versículo número 20 nos da un indicio y algo que debemos de mantener fresco en nuestras mentes en cuanto a que es la doctrina que es la enseñanza que a Pablo mismo le preocupaba que se estaba aquí adulterando tergiversando aquí nos está enseñando en el versículo número 20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular la doctrina que a Pablo le preocupaba era precisamente este tipo de ataque en contra de lo que Dios había establecido la doctrina de los apóstoles no es más que la enseñanza que Jesucristo dejó a ellos para que ellos nos enseñara por lo que tú y yo tenemos escrito y hablando prácticamente de manera enfática sobre el Nuevo Testamento si tú pasas un poco las páginas una o dos más según dependiendo del tamaño y versión que tenga pero en el capítulo número 4 en Efesios versículo número 11 y 12 dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo esto es lo que Pablo está viendo que está siendo atacado en Efesios que no podría haber ninguna edificación los santos no estaban siendo capacitados para la obra del ministerio porque lo que se estaba enseñando no era el fundamento de los apóstoles no era la sana doctrina así que todo lo opuesto es lo que se estaba viviendo es lo que estaba germinando en Efesios entonces encontramos un ataque directo esto es lo que Pablo está viendo como algo profético con anterioridad que había anunciado sobre la iglesia en Efesios y esto es lo que ahora está viendo que se está cumpliendo este es el aliento que Pablo está teniendo después de estar dos años encarcelados que se está cumpliendo lo que el Espíritu Santo le mostró si vamos a la carta de Judas algo que estamos acabando en los estudios de los viernes en el versículo número 3 antes de Apocalipsis pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio perdón Judas versículo número 3 amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada ¿quiénes? a los santos la pregunta esto es ¿cómo es que esa fe ha sido entregada a los santos? dijimos en el estudio de esta carta que aquí no habla en su contenido de la fe que te salva o me salva es el conjunto doctrinal del nuevo testamento lo que es entregado a los santos es lo que están predicando los apóstoles profetas maestros esto es lo que se está enseñando el fundamento de los apóstoles esto es lo que capacita a los santos para la obra del ministerio si esto nos enseña no puede haber edificación y esto es lo que Pablo está viendo una iglesia totalmente estancada errada confundida ¿dónde radica ese problema? en que no se está predicando la sana doctrina el fundamento de los apóstoles la fe que una vez fue entregada a los santos tú y yo tenemos este conjunto doctrinal en nuestras manos dice ahí mismo donde estamos en Judas en el versículo número 17 pero vosotros amados acordados de las palabras que antes fueron dichas ¿por quiénes? por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo esto no es lo que está ocurriendo en Éfeso en los días de Pablo que Judas enfatiza aquí de manera fuerte entonces este es un ataque que está ocurriendo en Éfeso que ya el Espíritu Santo le había dado en este caso la visión a Pablo de lo que iba a acontecer segunda de Pedro un poco hacia atrás que es algo que va en conjunto con la carta de Judas capítulo número 3 versículo número 1 amados esta ya es la segunda carta que os escribo en las cuales dicen en el versículo número 1 como recordatorio despierto dice vuestro o en vosotros vuestro sincero entendimiento ¿para qué? para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles ante todo sabe de esto que los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones esto es lo que está ocurriendo en Éfeso en esos días Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta de Juan la hemos estudiado hace poco también versículo del 6 a 9 segunda carta de Juan versículo número 7 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como a quien como al Hijo esta preocupación también estaba en los días de Juan pero aquí nos habla de la enseñanza de Cristo esto no es lo que está ocurriendo en Éfeso en los días que Pablo escribe a Timoteo y es donde deja a Timoteo en Éfeso aquí está esta historia de los lobos rapaces no solamente los que vendrían de afuera sino que entre vosotros mismos dice que se levantarán hombres que arrastren tras sí a los propios discípulos ese detalle es importante siempre los falsos maestros se lleva con ellos demanda que los demás le sigan a quien a ellos el hombre de Dios siempre enfocará a Cristo y solamente a Cristo y es lo que Pablo enseña a los colosenses es a él a quien vosotros servís Cristo ha de ser el todo nuestro y es lo que nos estaba predicando en esta iglesia en Éfeso primera de Juan capítulo número 2 versículo 18 también la hemos estudiado mira que lo que nos enseña en el versículo 18 es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que es la última hora siempre es importante notar cuando anticristos viene en plural son los falsos maestros los falsos profetas los falsos pastores ancianos falsos por eso sabemos que es la última hora por la proliferación del levantamiento de hombres que no confiesan a Cristo que el enfoque no es Cristo que el fin no es Cristo que la gloria no es solamente para Cristo sino que quieren usurpar un poco de esa victoria de esa gloria ese reconocimiento que nuestra carne muchas de las veces demanda para con nosotros no es lo que Dios quiere no es lo que Dios nos enseña en Mateo capítulo 7 versículo número 15 en el sermón del monte literalmente Jesucristo dice con estas palabras lo que realmente está ocurriendo dice en Mateo capítulo 7 versículo número 15 cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces dice cuidado cuidado segunda de Corintios capítulo número 11 del 3 al 15 pero los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras nosotros debemos de discernir porque aquí nos está hablando que se disfrazarán los servidores de Satanás los falsos maestros lo que Pablo se encontró aquí en Éfeso y donde ruega que se quede Timoteo debemos de discernir no vamos a encontrar la manera correcta para poder ver cómo es que entonces esto es aprobado o reprobado por Dios en la primera carta de Pablo a Timoteo donde nos encontramos pero en el capítulo número 4 mira como Pablo dice a Timoteo en estos versículos pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe pero mira prestando atención a espíritus engañadores esto es lo que está ocurriendo en Éfeso en estos días que Pablo está escribiendo a Timoteo hay personas que están prestando atención a espíritus engañadores y Pablo dice directamente lo que realmente se está enseñando no es poca cosa son doctrinas de demonios imagínate como Pablo se encontraba había profetizado y él está viendo la profecía cumplida está en medio de esos días pero sigue diciendo y aquí está hablando un cierto tipo a gente con filosofía del afetismo y por eso es que dice en el versículo número 2 mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y mira lo que sigue diciendo prohibiendo casarse y mandando a tenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido que la verdad dice Pablo bueno cuál es la solución porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias Pablo está tratando con este tipo de pensamiento dentro de la iglesia de Éfeso instruyendo aquí a Timoteo ten cuidado con el pensamiento ascético con esta gente que prohíben casarse con los alimentos con las comidas con ese mundo místico perfeccionista ten cuidado con ellos pero también la propia vida nos enseña no solamente en cuanto a estos ataques sino que nosotros tenemos que defender la verdad aunque la verdad nunca será necesitada por ti por mí para que sea defendida fue Spurgeon quien dijo una cita muy famosa que de la misma manera que un león necesita ser defendido de esa misma manera la verdad también necesita ser defendida sin embargo nosotros vemos que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 16 y nos dice lo siguiente en los versículos 17 y 18 yo es un ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de quienes de ellos mira si es algo contagioso si es algo serio Juan Juan reitera este mismo pensamiento y literalmente si el que no traiga esta doctrina ni siquiera la recibáis en donde en casa es contagioso nos habla de contagio y dice en el siguiente versículo porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones pero nota este punto de los ingenuos algo que tú y yo no somos llamados a ser es ingenuos somos llamados a ser sabios conocedores de las doctrinas bíblicas sensatos prudentes es curioso ¿verdad? este texto los ingenuos son los engañados ¿cómo no prepararnos nosotros con la palabra de Dios? cuando Pablo escribe a los corintios en su primera carta capítulo número 15 versículo 33 y versículo número 34 está hablando de algo que cuando tú y yo lo sacamos fuera de su contexto no lo entendemos pero cuando lo ponemos donde realmente está en su contexto vemos que no es tan liviana las palabras que Pablo dice ten cuidado con quien te junta para que podamos entender porque las malas conversaciones echan a perder las buenas ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí? ¿de qué habla su contexto para empezar? es la pregunta que siempre debemos de preguntarnos para saber de qué vamos a tratar de la resurrección de los muertos y lo que Pablo está diciendo ten cuidado con lo que están enseñando otros de lo que no se encuentra en la Biblia tocante a lo porvenir a lo que Cristo ha obtenido por ti por mí por el cual tú y yo somos justificados y literalmente en el capítulo número 15 si no recuerdo mal lo he hecho de memoria pero posiblemente no quiero que se me pase como dice literalmente no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres ah claro pero ahí no se queda Pablo ¿qué dice en el siguiente versículo? sed sobrios como conviene y dejad de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios dice para vergüenza vuestra lo digo no escuches otros argumentos que no vengan aprobado por la propia palabra de Dios ¿sabes por qué tiene mucho éxito en el sentido de los testigos Jehová por ejemplo y éxito entre comillas ellos tienen dos tres versículos y de ahí no se salen pero los conocen bien fuera de su contexto pero ellos defienden una herejía de tal manera que muchos cristianos no tienen como rivalidad como confrontar como defender como presentar la apología ante dicha mentira o dicho engaño ellos no se salen de ahí yo hablo con muchos de ellos y ellos sé perfectamente que son los versículos que ellos tratan de destacar y tienes un problema siempre que le quieras hablar de Cristo siempre recuerdo de los últimos que hablamos en Panamá les invité a pasar a casa porque venían tocando creo que alguna vez lo he dicho y estamos haciendo el devocional nuestro en casa y le dijimos siéntese usted aquí y venían dos personas venimos a presentaros encantado pero no solamente voy a escucharos me tenéis que escuchar empezó el problema yo no tengo ningún problema porque tú me enseñas lo que tú realmente crees que es ahora lo único que os digo es que ponemos un reloj en cada uno de nosotros un tiempo cinco o diez minutos y yo te escucho con todo respeto pero después me escuchas ¿sabe que se fueron gritando y peleando porque no querían escuchar porque no sabían cómo poder confrontar no se esperaba que alguien le iba a refutar lo que ellos tenían digo si yo sé el versículo que me vas a sacar pero también te voy a decir otro y otro y su contexto y el por qué e inclusive el griego porque es curioso pero lo que es la Biblia que usan ellos dicen que fue alguien que tradujo todo lo que es la versión en el griego como se escribió pero sin embargo este hombre no sabía ni griego pero me refiero a la Biblia la traducción de ellos y no porque yo sepa griego me gusta saber las palabras en griego quiero destacarlo yo no sé ni griego ni hebreo pero me encanta estudio cada vez que comparto las palabras como son y aprendo siempre un poco más entonces ¿qué es lo que ocurre con estos engañadores? lo que ocurre es que ellos se preparan muy bien para presentar algo falso y tú y yo teniendo la verdad a veces no estamos preparados para presentar con mansedumbre como enseña el mismo apóstol Pedro ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos y presentar en este sentido con mansedumbre defensa esa es la palabra griega apología o apologética donde saca esta rama de la defensa del evangelio es presentar la doctrina correcta así que cuando la verdad es demandada para que sea defendida no es más que decir lo que Dios dice en su palabra tú y yo no tenemos que inventarnos nada como tienen que hacer los falsos maestros pero si tenemos que conocer la palabra ¿qué texto se me viene a mente que pudiéramos usar? Tito capítulo 2 versículo número 1 ¿qué le dice Pablo a Tito? pero tú habla lo que está de acuerdo o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina ¿cómo vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina si no la conoces? ¿cómo vamos a tener la enseñanza ¿verdad? didascalia de didascaleo ¿cómo vamos a conocer lo que Dios nos dice? ¿cómo vamos a hablar de acuerdo a aquello si no lo conocemos? esto está ocurriendo en Éfeso había un cierto tipo de personajes que estaban enseñando lo que querían mitos fábulas genealogía cuentos de viejas como dice pero no había en la audiencia nadie quien pudiera refutar con la sana doctrina decirle eso no es verdad eso no es verdad la Biblia dice los apóstoles nos dijeron Pablo nos dijo entonces claro entendemos que esto es en el primer siglo hay muchas cosas que aún no no se han formado como tú y yo las tenemos por ejemplo la Biblia pero entonces Timoteo tenía una gran responsabilidad de ser instruido de manera muy concisa por el mismo apóstol Pablo para no errar no equivocarse enseñar lo que realmente le está escribiendo a Timoteo estas cartas eran leídas en público el deber de Timoteo ¿sabe cuál era? leer en público la carta que Pablo estaba escribiendo eso lo encontraremos más adelante que todos conocieran lo que realmente el apóstol estaba hablando por la inspiración del Espíritu Santo lo que Dios estaba hablando para con aquellos oyentes en ese momento presente en ese momento específico mira como Pablo enseña a los Jalatas capítulo número 1 versículo número 8 versículo número 9 pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea que sea anatema como hemos dicho antes también repito ahora si algunos anuncian el evangelio contrario al que habéis recibido o al que recibisteis sea anatema por lógica tenemos la misma pregunta ¿cómo vamos a saber si lo que nosotros hemos recibido es de Dios o no es de Dios? nada más que una respuesta que es coherente y por supuesto que es válida y es conocer la Biblia es saber lo que la Biblia nos enseña nada mejor a nuestros días y en lo que tú y yo podamos invertir nuestro tiempo que conocer la palabra de Dios y sabes no vas a temer ni con los mormones ni con los testigos de Jehová ni con los católicos ni con quien quiera que adventista no vas a tener problema te vas a sentar con ellos vas a hablarle de la verdad del Evangelio porque vas a tratar de conquistarles para Cristo no con tus pensamientos ideales como hacen ellos sino con la verdad que es portentosa la palabra de Dios nos enseña a Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 18 que nada podemos contra la verdad sino a favor de la verdad la verdad no solamente es una enseñanza la verdad es una persona Jesucristo mismo dijo yo soy la verdad nada contra ella pero debemos conocer entonces la verdad doctrinal como es no podemos tragarnos lo que la gente quiera que creamos y aquí estaba ocurriendo esto ahí se levantaron en el caso que fueran estos dos hombres y Menor y Alejandro empezaron con mitos con fábulas con cuentos interpretar las cosas de las leyes genealogías como ellos querían hacer algo divertido y mira como nos enseña el versículo 4 lo dejamos aquí ni presten versículo número 4 1 Timoteo capítulo número 1 ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discursiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora no preste atención a lo que se está enseñando porque lo que se está enseñando no corresponde a lo verdadero son mitos son cuentos son fábulas son leyendas son tradiciones tener cuidado dijo Pablo a los colosenses en colosenses 2 8 tener cuidado con aquellos que vienen a enseñar cosas que realmente no vienen en Cristo tener cuidado con esas filosofías estaros atentos alertas la Biblia de las Américas lo dice mirad que nadie os engañe o mirad que nadie engañe que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y van a sutileza según las tradiciones de los hombres esto es lo que está ocurriendo en exceso tradiciones inventos mitos fábulas y van a sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los principios elementales del mundo pero el problema es que dice y no según quien Cristo ese es el problema si algo no es según Cristo tenemos un gran problema pero si es conforme Cristo dice amén pero como vamos a saber si lo que Dios dice es verdad si no conocemos lo que nos ha dejado en su palabra como vamos a poder defender corroborar si no conocemos la palabra por eso somos llamados a presentar como Pedro nos enseña en su primera carta capítulo 3 15 defensa con mansedumbre pero la verdad ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos pero en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo Timoteo hay algo más que nos está enseñando tocante a estas advertencias ten cuidado de ti mismo Timoteo no estaba excluido ten cuidado Timoteo de ti mismo lo que en otras palabras está diciendo Timoteo ten cuidado como tú vas a presentar y vas a contradecir o vas a refutar estos falsos si no tienes las cosas bien firmes en tu vida ten cuidado de ti mismo y es aquí donde empieza todo para nosotros poder enseñar poder aconsejar poder verificar lo que Dios está diciéndonos en su palabra debemos de tener primariamente cuidado de nosotros mismos y posteriormente dice y de la doctrina tú y yo no podemos o no debemos mejor dicho separarnos de la doctrina la doctrina es enseñada por bocas de hombres es lo que Dios ha dado pastores maestros para capacitar a los santos a fin de que sean hombres preparados para la obra del ministerio es el medio que Dios ha escogido pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza pero tampoco queda en algo que es un momento de nuestras vidas hoy tengo hambre de Dios hoy quiero enseñar hoy quiero comer no y persevera en estas cosas pero tampoco queda ahí ponla por práctica en lo que le dice persevera en estas cosas porque haciéndolo debes de hacer lo que Dios dice debo de hacer lo que Dios dice debemos de hacer lo que Dios nos dice cuando lo hacemos asegurarás la salvación tanto para ti mismo nuevamente Timoteo en primer lugar tú y yo en primer lugar como para los que nos escuchan Timoteo tú tienes que estar preparado primariamente tú luego repasa la doctrina perseveran estas cosas y entonces es algo eficiente para contigo y para quienes te están escuchando en Tito capítulo número uno versículo número catorce nos habla algo más de estos que trataban de enseñar mitos o genealogías interminables y que estaban simplemente discutiendo cosas que eran inútiles que no tenía que ver nada con el avance del reino de Dios dice en el versículo catorce Pablo escribiendo otra de sus epístolas pastorales en este caso a Tito no prestando atención a mitos y ahora bien lo que hemos dicho judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de qué de la verdad no presta atención le dijo también a Tito a mitos a fábulas a cuentos judaicos a tradiciones inventos porque en verdad eran inventos y lo presentaban como algo ordenado por Dios es algo curioso pero ese era el error que se encontraba en Éfeso en esos días y es lo que Pablo está aquí tratando de corregir mira los versículos 18 al 20 del capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo esta comisión te confío hijo Timoteo conforma las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe la fe fue sustituida por mitos por leyendas por cuentos parábolas tradiciones pero la fe fue sustituida en el púlpito por invenciones de los hombres mira algo curioso naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales están y Meneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar este es un punto que tocaremos más adelante pero muy importante porque está hablando de cristianos fueron entregados a Satanás fueron para que tuvieran disciplina a fin de que pudieran ser salvos y librados del error que estaban no solamente dando sus propias vidas sino contagiando a otros muchos tenemos un mismo caso en Corintios capítulo número 5 pero aquí aparecen hombres enseñando estos mitos estas historias sustituyendo lo que tiene que ver con la palabra de Dios naufragaron en lo que toca a la a la fe ¿sabes? este tipo de personas tenían dice el versículo número 7 el capítulo número 1 ellos presumían de ser maestros inclusive dice que queriendo ser maestros de la ley aunque no entiende lo que se dice ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas querían ser maestros de la ley pero no entendían ese es el personaje que está viendo en Éfeso en ese tiempo no es poca cosa lo que está ocurriendo en Éfeso y el ministerio que Timoteo tiene por delante que Pablo le está encargando son doctrina como hemos visto de demonios no es algo liviano entonces lo que en el versículo número 6 y acabamos aquí en el capítulo número 4 1 Timoteo capítulo 4 después de que ha advertido en cuanto a estos falsos maestros hombres que están siendo mentirosos que tienen la conciencia cauterizada que prohíben casarse que mandan abstenerse de alimentos que Dios ha creado bueno con este tipo de principio que nos está enseñando dice ahora en el versículo número 6 al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo cuando tú refutes y contradigas anula estas mentiras estos engaños y haga resurgir lo que es la verdad de la palabra de Dios la sana doctrina entonces tú serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido no hay nada nuevo tú y yo es lo que tenemos que seguir la buena doctrina la sana doctrina lo que realmente tenemos ahora el grandioso privilegio de tener todo el canon completo y en el versículo número 7 es como que le dice ten cuidado nuevamente no te contagies pero nada tengas que ver con las fábulas nuevamente profanas propias de vieja más bien disciplínate a ti mismo para la piedad no tenga que ver nada con lo que tú creas o que pudieras creer que no te va a hacer daño no tú vas a corregir esto pero tú no tienes que ver nada con lo que vas a corregir debes de hacer resaltar la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad el encargo solemne que Pablo le deja a Timoteo y con esto acabamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo a Timoteo en el capítulo 4 versículo de 1 al 5 a modo de lectura frente a todo lo que se iba a encontrar ese encargo solemne que Pablo da a Timoteo en su segunda carta le dice esta vez sí que Pablo está preso literalmente en una prisión antes de ser decapitado antes de ser muerto la última carta que posiblemente se escribió por la mano del apóstol Pablo y en este caso dirigiéndose a Timoteo y dice te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra a Timoteo este es el encargo solemne esto es lo que no se puede sustituir Timoteo no salga de la palabra predica en todo su contexto la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción ¿por qué? porque vendrá dice en el versículo número 3 tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿qué dice otra vez ahí? a mitos invenciones de los hombres pero tú se sobrio en todas las cosas sufre penalidades hace el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio que los mitos las tradiciones los ideales las filosofías nunca sustituyan a modo aplicativo de lo que hemos expuesto la sana doctrina porque solamente la palabra de Dios es la semilla que puede convertir al más vil pecador de sus pecados puede llevarla al arrepentimiento a ponerse en paz con Dios por eso Hebreos 4.2 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que no solamente hace su función separa lo que corresponde a Dios y lo que no corresponde a Dios sino que dice que inclusive saca claro conocimiento las intenciones de cada eso hace la bendita y santa palabra de Dios amén te damos las gracias Dios por tu palabra te damos las gracias por lo que tú pudieras haber hecho en esta mañana en nuestros corazones haber cambiado nuestros pensamientos te damos gracias porque podemos estar plenamente convencidos de lo que tenemos en nuestras manos es tu palabra tu voluntad tus pensamientos así que te rogamos por favor que tú puedas quitar todo lo que no corresponda realmente a lo limpio a lo puro a lo santo a la doctrina quita todo aquello que pudiéramos añadir que pudiéramos sorprender sorprender que que pudiera aparentemente ser algo más de lo que tú demandas de nosotros o usurpar o poder robar algo de lo que te pertenece únicamente a ti como es tu gloria señor líbranos tú de todos esos errores señor ayúdanos a ser hombres capacitados para el ministerio conocer tu palabra a Dios y presentar tu palabra porque tú has establecido la única norma en cuanto a cómo el hombre se puede salvar es a través de la predicación del evangelio de la simiente incorruptible es tu bendita poderosa y santa palabra gracias por la biblia Dios gracias porque es lo más especial que tú has podido dejarnos como legado junto con Cristo por eso te pedimos que tú nos den hambre el entendimiento correcto de tu palabra y que no solamente tengamos el entendimiento correcto sino que pongamos en práctica cada quien de nosotros lo que tu palabra demanda de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús amén Padre bendita y que no solamente son frífes que nos interesa bendita del lugar y que nos condenó en el nombre y que nos sentimos el nombre